con los costos reales de producción, segundo el acaparamiento a la especulación y el contrabando y el machaquerismo, aquí está pues, hemos golpeado parcialmente todas las expresiones del acaparamiento, la especulación, contrabando y el machaquerismo, han sido golpes parciales, a veces han sido muy exitosos, pero no han detenido la dinámica de economía criminal instalada por el club.